¿Por qué no? ¿Tú vas a impedir que sueñes? Ven si quieres y adéntrate en mis sueños. Súbete a mi nave, surquemos los cielos. Ven, no tengas miedo, que me guían las hadas, los duendes, los elfos. Ven y enrédate en mi verso. Seremos un suspiro, dos alas que surcan los cielos. En mis sueños no caben apagones en el alba, ni la melancolía. Ven, seremos dos estrellas esperando el día, navegando por los cielos. ¡Vamos, que nos sopla la brisa! Entre sueño, entre nubes. Soñemos que estamos juntos. Y cuando se apaguen las farolas, nos daremos los besos, esos que ya no quiero soñar. Ahora solo deseo amarte y amarte hasta la eternidad de tu llegada. No me dio tiempo de proteger mi alma. Me encontré desarmada ante tu mirada. Inevitablemente, abrí mi corazón para que penetrara en mí tu exquisita locura. Me rendí por completo en cada suspiro. Me temo que no tienes intención de quedarte. Te irás igual que llegaste, sin anunciar tu partida.